La voz de Felipe Fernando Macías. Felipe, como saben, es diputado federal por el Partido de Acción Nacional, además presidente de la Comisión de Justicia. ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, excelente martes a todo el auditorio, Ángel. Oye, ¿de qué vamos a platicar esta mañana? Cuéntame. ...civil, de la reforma electoral, creo que va a ser un tema vigente de aquí hasta que arranque el periodo ordinario en septiembre. Y pues otra vez se viene una lucha de titanes en la Cámara de Diputados donde Morena intentará aprobar su reforma electoral que es constitucional. Recordemos que necesita dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es decir, necesita 50 votos más de lo que ya tiene con el Partido del Trabajo y el Verde. Necesita forzosamente a la oposición. Entonces se viene una lucha ahí muy importante donde lo hemos dicho con toda claridad. En la oposición no vamos a hacer un solo paso de lo que implique atentar contra la democracia, atentar contra la neutralidad en las elecciones, lo que implique secuestrar al árbitro electoral. No hay manera de que aprobemos eso. Si pasa esta reforma electoral de Morena Ángel totalmente hablando con claridad, se acaba el juego, se acaba el juego de la democracia. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy por hoy el intentar desmantelar el INE, los tribunales electorales, los consejos locales, es simple y sencillamente la intención de poner un árbitro a modo por parte del régimen. Nadie dice que nuestro sistema electoral es perfecto, Ángel, pero funciona y es producto del trabajo de muchas décadas, de sacrificio, incluso vidas se perdieron por la lucha de la democracia. La lucha por construir en su momento el Instituto Federal Electoral surgió en las elecciones de 1988, en aquel fraude electoral, con líderes de diferentes ideologías, con Cuauhtémoc Cárdenas, un líder de izquierda, y por otro lado Manuel Cloutier, el maquillo, un líder de derecha, que lucharon por construir un organismo autónomo que organizara y vigilar las elecciones. Así es como se construyó el Instituto Nacional Electoral, que por supuesto que va a tener fallas, por supuesto que no va a ser perfecto, pero hoy por hoy ha hecho las cosas bien. Tanto ha sancionado a todos los partidos, ha dado victorias y derrotas a todos los partidos, y lo que no se vale es que hoy Morena, el presidente, intente construir un organismo a modo para garantizar el poder de su partido. Nada más para dar un ejemplo, Ángel, al proponer ellos la desaparición de todos los órganos electorales y proponer que sean electos por voto directo de la gente. Miren, esto se podría escuchar hasta atractivo, ¿no? Que la gente votara de manera directa a los consejeros electorales, pero realmente es enorme, ¿por qué? Imagina, Ángel, por ejemplo, tú eres súper hermano. Así es. Y imagínate que a las aficiones del fútbol, en un partido Chivas América, les preguntes, oigan, a ver, ¿quién quieren que pite el árbitro? ¿Quién te gusta que sea tu árbitro, por supuesto? Exactamente. Pues tú, como aficionado, vas a buscar qué árbitro. Es más, ya están muchos los somos aficionados al fútbol. Sabemos que árbitros son los que normalmente no le va a vivir, etcétera. Se va a volver una contienda de preferencias personales, de ideologías personales. Es decir, vas a convertir una contienda política, lo que debe ser estrictamente un proceso neutral para la elección de consejeros. Y nadie dice que hoy el INE y los consejeros son totalmente purificados e inmaculados. No, pero son procesos complejos donde se ha luchado porque sea lo más neutral e imparcial posible el órgano electoral. Por eso es que no se pueden convertir elecciones políticas, ideológicas, personales, la elección del árbitro electoral, Ángel. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un tema muy espinoso el hecho de que se termine decidiendo, ahora sí que como por complacencias o por tema de popularidad, quiénes podrían ser justamente los árbitros de una contienda electoral, porque bien lo has mencionado y creo que la analogía es muy válida, pues van a terminar siendo los que sean más favoritos para determinadas organizaciones políticas. Muy complicado lo que mencionas. Ojalá que podamos llegar en este proceso de definición de una posible reforma electoral que se decida lo mejor para el país y para los ciudadanos y no para una minoría, mi estimado Félix Ferro. Así es, así es, Ángel. Se viene un proceso muy común. Otro tema importante, la disminución de diputados federales. Creo que hasta ahí, cuando hablas disminuir los diputados federales, creo que eso pudiera ser bastante idóneo, bastante prudente. Yo sí creo que 500 somos muchos. La reducción no se ve mal. Pero ojo, lo que están proponiendo hoy esta reforma de Morena, si bien es bajar de 500 a 300, los 300 que quedarían serían plurinominales, serían pluris de representación proporcional. Le estarían quitando la facultad a los ciudadanos de elegir por voto directo a sus diputados federales. Hoy es cuando tal vez nunca en la historia había tenido tanta relevancia el poder legislativo. Le apuesta el régimen a su marca, a su movimiento. Cuando hoy los ciudadanos lo que han visto y ha crecido es el famoso voto diferenciado. Es decir, hoy el ciudadano escoge por quién va para gobernador, por quién va para alcalde, por quién va para legisladores. Porque hoy ya la gente le apuesta a las personas, mucho más incluso que el color partidista. Es creo que terrible que propongan eliminar los diputados federales de voto directo de los ciudadanos y que todo sea por lista plurinominal. Eso es terrible y tampoco lo vamos a permitir. Pero fíjate, se tiene que analizar. Estoy de acuerdo en la reducción de legisladores. Yo sí creo que 500 somos demasiados. Hay que ver cómo le hacemos. Pero es una tontería quitar los votos directos para la gente, para los ciudadanos. Y también ver que la representación proporcional realmente atienda intereses de las minorías y no simplemente pago de cuotas partidistas. Eso también se tiene que analizar. Va a ser una larga carrera. De aquí es que lleguemos a la dictaminación de esta reforma. Ángel, sí es que se llega. Pero vamos a estar haciendo muchos foros ciudadanos de análisis de propuestas para este tema tan importante para nuestra democracia. Felipe Fernando Macías, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Ángel. Y también un agradecimiento. Y saludo enorme a todo el equipo de RR Noticias. Siempre es un gusto recibirte, Felipe. Gracias y feliz martes, amigos. Son las 7.57. Los espectáculos con Germán Ruz. ¿Cómo? Ya anda por acá, Germán, no polusó.